Hola, cuatro lentes de la tarde desde la prestigiosa formada cocina del restaurante Toqueno. Esto es una botella. Una botella. Venid, pegué la botella. ¡Ay, coño lo es! ¡Qué pequeño! Y esta es la botellita. ¿Qué os parece? ¡Chinita! ¿Quién está explicando yo una cosa? Mira, esto te vale para cuando te quieras poner algo de la silicona. Mira. ¿Qué? Como cuando te quieras poner como la soler la silicona. Mira. Pero la soler la es natural. ¿Qué van a ser naturales? Esas tetorras. Oye, no, que hemos puesto mucho silicona para esas tetorras, ¿no? Oye, fíjate que caliente está esto, eh. ¡Qué caliente! ¡Vale! Esto, madre. Mira, si la soler tiene silicona, tiene que poner ahí dos kilos, tres kilos de silicona. A ver, ¿cuántos habrá puesto esta? Esta, o esta, o esta, o esta. Esta, esto habrá dicho, habrá ido, habrá dicho, eh, fue para acá. ¡Toda! Esto se ha ido a Colombia o por ahí para ponérselo. ¿A Colombia? Seguro. Ay, que no, que se va a ir ahora de viaje a esto. Sí, pero digo la teta, la... ¿Tú crees que son coloquianas? Yo creo que sí. A ver, si lo que le han metido es un niño como a la monja esa. Pues puede ser. ¿Por qué? ¿Que la monja esa embarazada? Puede ser. ¿Es una monja embarazada? Sí, ¿cómo le ha metido la monja al niño dentro? ¿Cómo te lo ha metido a ti tu marido? ¡Oh! ¿Cómo que ya? ¿A ti cómo te metieron los dos niños que tienes tu marido? Es un secreto. Pues el secreto lo tiene ella. La sol, la sorpresa que nos va a tener ella cuando tenga la vida. Dice que tenía un fuerte dolor de marido. Está embarazada. Es todo el jardinero del convento. O el que se lleva la comida. ¡Qué pena! O el que se lleva la comida. El compartidor. Bueno, nos vamos al cine con serenidad, con tranquilidad, con nuestra historia. Y volvemos esta tarde. ¿A qué la vamos a ver? De nuestra historia. Mira, si saco yo aquí lo que oculto... Que no hace falta. ¿Por qué? ¿No me la ha visto? No. ¿No? Pero... El tiburón. Te lo saco. Con la mano que tiene. Con la bomba que tiene. Bueno, más tarde. Bueno, más tarde.